Fernando Thompson, adelante, amenazas de seguridad informática, ¿eso a qué se refiere? Cuéntanos. Vamos a platicar de las 7 amenazas de seguridad informática más frecuentes. No importa a lo que te dediques o qué actividad realices. Si eres parte del mundo digital porque utilizas apps o tienes un smartphone, utilizas la computadora para trabajar o estás en redes sociales, la cápsula de hoy te conviene verla y tomar nota. Ahí te van las 7 principales. Primero, el malware. Es conocido como software malicioso. Es un término que utilizamos los especialistas para describir cualquier programa o código malicioso que es dañino para los sistemas o equipos de cómputo. Esto incluye software malicioso como virus, spyware, software espía, rootkits, entre muchos otros. Segundo, el razonware. Este es un programa de software malicioso que vamos a escuchar mucho en América Latina, especialmente en México, porque infecta las computadoras y muestra mensajes donde te piden el pago de dinero para restablecer el funcionamiento de tu equipo. Es decir, lo secuestran. El problema es que mientras tu equipo tenga un ransomware, nunca no vas a poder acceder a ninguno de los archivos o programas que tengas ahí instalados. Prácticamente vas a perder toda la información que tengas ahí. Este es un sistema criminal que ha hecho ganar mucho dinero a los cyberdelincuentes y es muy común en nuestros días, desafortunadamente. El tercero es el phishing. Phishing se refiere al envío de correos electrónicos o mensajes tipo SMS o por WhatsApp que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, como bancos, servicios digitales, tu contador. Pero en realidad pretenden manipular al receptor para robar información confidencial. En muchos casos ellos utilizan técnicas muy buenas de ingeniería social indicando que si no tomas alguna acción rápida, tu cuenta va a ser suspendida o tu cuenta de banco podría ser afectada. Hoy en día es uno de los métodos más efectivos utilizados por los cyberdelincuentes. Cuatro. Sim swapping. Sim swapping es una expresión que significa en español duplicado de la tarjeta SIM, es decir, la tarjeta que viene adentro de los dispositivos. No es un método muy difundido, pero no está de más que lo conozcas. El propósito es el duplicar la tarjeta de tu smartphone y obtener datos confidenciales vía SMS o servicios que tú hayas contratado, como por ejemplo tus apps bancarias, transferencias de compras de cine. En muchos de los casos estos servicios digitales te envían un código de acceso a tu celular y si alguien clonó tu número, él también lo va a recibir. Quinto, spyware, este es de los más odiosos, es un programa malicioso que intenta mantenerse oculto, pero registra toda la información en secreto y sigue todas tus actividades en línea. Este software puede supervisar y copiar todo lo que escribas, cargues, descargues, veas, almacenes, puede enviar tus contraseñas y conversaciones a algún cyberdelincuente y en algunos casos es capaz hasta de activar las cámaras y los micrófonos del aparato sin que te des cuenta. Sí, de los celulares y de las computadoras y de las tabletas. Sexto, spoofing. Spoofing es un término que hace referencias a técnicas de suplantación de la identidad, normalmente con una finalidad maliciosa. Hay muchas variantes de spoofing, pero déjame hablarte por ejemplo del web spoofing. Este es un método que manipula a los usuarios y les hace creer que están navegando o que están interactuando en una página web segura. Los cyberdelincuentes lo que hacen es que suplantan la identidad de otro sitio web, puede ser de una compañía o de un banco, con el objetivo de conseguir información privada. Es terrible. Y el último, pero no menos peligroso, troyano. Este es muy peligroso. Este tipo de malware a menudo se disfraza de un software legítimo, es decir, una lamparita que bajaste en tu celular o alguna aplicación o videojuego o película, cualquier cosa. Los cybercriminales lo utilizan para tratar de acceder a los sistemas que los usuarios utilizan sin que ellos se den cuenta. Por lo general, los usuarios siempre son engañados por alguna forma de ingeniería social para que lo descarguen y ejecuten estos programas, que una vez instalados, brindan acceso a tu equipo para los delincuentes de una manera que ni te imaginas. Estas son las siete principales. Hay mucho más, pero yo creo que estas son las que tiene que conocer todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.